¿Qué es la forma en la que llevo mi pelo así? Bueno, la forma en la que llevo mi pelo así es porque llevé muchos años de iniciar procesos de alisado para buscar una aprobación social debido a la tipificación de la mujer negra por tener un pelo que no era aceptado, que no era presentable para diferentes profesiones. Entonces decido llevarlo de esta forma porque luego de tantas transformaciones a través del alisado en un momento pues me lo lavé y me quedó el crespo. Entonces decidí de una u otra forma dejarlo así, dejarlo crespo y no buscar la aprobación de los demás sino empezar a aceptar mi cabello como está, mi cabello como es y sin la necesidad de que nadie me condicione. Frente a lo que debo ser y lo que no debo ser ante la sociedad entonces partir de una aceptación a mí misma, eso fue lo que me hizo llevar el cabello así.